Una sorpresa, amigos del auditorio, Xochitl, fíjense que me encantaría presentarles de entrada a dos grandes personalidades, pero si yo le dijera que hoy le voy a traer aquí al estudio a la bugandilia y que voy a platicar con el profesor Villafuerte, sería estupendo, ¿verdad? Pero estoy seguro que muchos no se acordarían, pero aquí los tenemos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oigan, pues muchísimo gusto saludarlos, Pablo Chen y Pepe Magaña, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Un saludo a toda la gente que ve como cada mañana. Oye, yo me imagino que el hecho de presentar estas dos personalidades inmediatamente, la gente se predispone para reír, ¿no? Para pasársela bien. ¿A qué se debe la visita de ustedes aquí a la ciudad? Platíquenos, por favor. Venimos a invitar a toda la gente de Tijuana, de San Isidro, de San Diego, de Chulavista, de Rosarito, que se descuelguen hoy, vamos a estar aquí por tercera ocasión, La Cemecienta. Una obra, es una comedia, es una adaptación que se hizo de La Cenicienta para hacerla a teatro pícaro, alburero, doble sentido. Y es un reparto maravilloso. Eso es Luis de Alba, Nur Camarcos, Alfonso Sayas. ¡Uy, qué barbaridad! Maribel Fernández, La Pelangocha, está La Wander's Lover, Alejandra La Jarocha, Pablo Chen, Omerito, Pedro Romo, El Cacharro, Luis Barceló y yo. ¡Qué barbaridad! O sea, se me perdió la cuenta cuando... ¿Cuántos son, en total, cuántos actores en escena? ¿Y tú, Pablo? 14, ¿no? 13, 13. 13, 13. Entre más... Número cabalístico, el chiste. Entre más... Ya me imagino, ¿no? El trabajar con ustedes. El trabajar con ustedes debe ser como pisar suelo fangoso, ¿no? No puedes decir nada porque puedes... No, cualquier cosa... Cabonero, ¿no? Cualquier cosa que digas, en tu contra será... Es el que no cae resbala. Y el que no, lo empujamos. Exacto, sí. ¿Qué sorpresas vamos a ver en esta adaptación, Pablo? Las boobies de New York a la era. ¡Ay, qué barbaridad esas boobies! Bueno, yo, que soy gay declarado, me encantan las boobies de New York. Quisieras tener una... Ahora, es que sí, miren, en este cuento, como está diciendo Pablito, hay un pequeño topless, pero es muy ligero, muy rápido, porque también hemos tenido la fortuna que con esta obra van chavitos de 13, 14 años, con sus papás, con sus tíos, porque, mira, lo que van a ver y escuchar, lo ven en la escuela, en la casa, en el internet, en la tele, en todos lados, pero aquí es con la única finalidad de divertir a la gente. En esta historia de la semecienta, a las 12 de la noche, en el castillo, en lugar de olvidar la zapatilla, olvide el brasier la semecienta. Ay, pues, bueno, bueno. ¿Y la rutina de encontrar a quién perteneces la misma? Exactamente. La rutina es la misma, se le mide el brasier a todas las damas. Se le mide la gente. A todas las damas cazaderas del pueblo, incluyéndome a mí, obviamente. Pablito es un personaje maravilloso, fíjate que no tiene nada que ver en la historia de la semecienta. Soy un pegado. Pero aquí entra, con un besuario padrísimo, ¿verdad, Pablo? Sí. Es la bruja de Blancanieves. Maravilloso, el auténtico. Pero la bruja de Blancanieves se equivoca de cuento y se mete a este cuento a buscar a Blancanieves. Voy a buscar a la más bonita, a ver quién es la más bonita, y me sale la madrastra con las hijastras. Entonces, es una lucha para ver quién es la más bonita. Yo soy la madrastra y creo que soy bonita. Exacto. Y las hijastras son Roberto Escudero y Homérito. Entonces, ya sabrás, es una lucha de quién es la más bonita, ahí en esa parte. Y, obviamente, yo soy la madrastra. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Pues, mira, dependiendo. Puede ser que duremos tres horas y media. Debería de durar una hora y media, pero siempre nos damos como a las dos horas. Dos horas, dos horas veinte. Esto es lo que pasa con personajes como ustedes, que, en realidad, cada obra, además, cada puesta es diferente. Exactamente, tú lo has dicho. Exactamente, cada puesta es diferente. Si la gente ve la primera función de las siete y media o la de las diez, es diferente. O es la misma obra, ¿no? Pero sí, hay cosas diferentes. Hay cosas que son en ese momento, algo dijo alguien o alguien se equivocó o no entró. No, 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 lo acabamos. Hacemos que intervenga el público también. Tenemos mucho contacto, mucha interactuación con el público para que nos responda, para que nos griten, para que nos digan, etcétera. Sí, me imagino que hay una iloguía de la historia, pero conforme a él van construyendo... Sí, como todos los cuentos infantiles que presentan que, ¿dónde se fue el lobo? ¡Para allá! Y tenemos un vestuario original de la película de Disney. O sea, vas a ver a Luis de Alba vestido de príncipe. Vas a ver a Alfonso Sayas vestido de hada madrina. De hada madrina. Su harita, su vestido. O sea, que es como Marga López resucitada. Mira, por ejemplo, no es de tipo de cosas. ¿Y qué ustedes? ¿Cómo le hacen? Porque yo recuerdo que si te gana la risa ahí, pues más vale que te rías. Nos reímos, nos reímos. Nos reímos con la gente, nos reímos de las tonterías que decimos. En ocasiones me río tanto que llego a pagar hasta un boleto yo. Sí, sí, sí. No puedo haberme reído tanto gratis, ¿verdad? Si ya me río del mal de la cuenta, ya voy a la taquilla y pago mi boleto y ya sigo trabajando. Oye, hablaste del vestuario. Del vestuario, pues obviamente sí implica su complicación traerlo hasta acá, pero la escenografía más. Venimos con telones, telones del clásico teatro infantil. ¿Me entiendes? El telonazo del castillo, el paisaje. O sea, venimos así, venimos bien equipados. Esto del concepto de un cuento infantil, pero para adultos. Para adultos, adolescentes. Y como te digo, hay chavos que dicen, oye, papá, quiero ir a ver la obra. Los llevan. Sí. Sí, pero como lo decían, no tiene clasificación para adultos. No, no, no. Es adolescencia. Digo, vamos a estar ahorita en Rush, que es un lugar que es un antro, ¿no? Exacto. Pero vamos a teatros, a palenques. Trabajamos en todos lados. Aquí es la tercera ocasión. Hemos estado dos veces en el foro y ahorita estamos en Rush. O sea, el foro cabe en dos mil personas. Aquí caben como quinientas, una cosa así. Entonces, espero que la gente corre en ese momento. Vaya por sus boletos porque se están acabando. ¿Dónde los pueden conseguir? A ver, dinos. Ahí en Rush y hay otros lugares, ¿verdad? También en Rush. ¿Y en dónde más? En el foro, en el auditorio. Hay como cinco lugares aquí en Tijuana. Una página web no tienen, o de Face, para poder ver ahí. ¿Dónde se pueden conseguir, mi querido José Luis? ¿Tienen página de Face? Rush Tijuana.com. Ah, pero perfecto. Rush Tijuana. Rush Tijuana. Es rojo en francés. Rouge se escribe. Rush. Como Molling. Rush Tijuana.com. Ahí. Perfecto. El lugar está padrísimo. Tiene un sonido maravilloso. Es un antro. Yo vine hace dos meses a hacer un show y me gustó el lugar y hablé con el dueño, con Rubén. Y me dijo, ahora le va. Y aquí estamos. Como te digo, la semecienta se ha presentado en palenques, auditorios, en antros, en todo. La semecienta. Aquí el contacto con la gente es inmediato. No a la distancia como en el foro, que la primera fila te queda a dos horas y media, ¿no? Sí. Casi está. Antes Tecate y luego la primera. Y las demás lo tienen que ver por televisión, ¿no? Porque es la única forma. Sí, ya lo de atrás. Bueno. Eso pasa. Este tipo de teatro de interacción con el público está muy de moda, ¿no? Teatros pequeños, en donde el aforo no sea tan grande, pero puedas hacer algo más íntimo. Sí, sí, sí. Está padre, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, Pablo, ¿se baja con el público ahí? Yo me bajo al público y me le siento al primero que se me aparece. Cotorreamos. O sea, nunca salen las funciones igual, como decía hace rato Pepe Magaña. Nunca salen las funciones igual. El público es diferente en todas. Tenemos que darle. Miren, le va re bien. ¿Eh? Es eso. Ah, ya. ¿Cómo gana dinero este? Es lo que me dejan mis amigas. Eso se lo consiguieron sus amigas. Eso no es la obra. Ay, porque Pepe paga muy poco, ¿eh? Ah, sí. Ay, paga muy poco. No es cierto, no es cierto. Acuérdate que no eras nadie. Juan, muy cortito. Qué verdadero. Sencillo, ¿no? Sencillo. Negros, es importante que vayan negros a ver a Pablo. Por favor, los de la frontera, los de la frontera que están ahí pidiendo chamba. Yo les voy a... ¿A los africanos, haitianos? Ah, haitianos. Haitianos. Yo, alguno de ellos, tres asistentes necesito, tres. ¿Por qué te gustan tanto los negros? Pues no sé, me gustan. ¿Por qué te gustan tanto las mujeres? No sé, pues me gustan. Ah, pues ahí está. Por ejemplo, con esta espontaneidad que presentan en la obra, ¿de repente no les toca a alguien que se sienta así como que, ay, oye, me siento ofendido si bromean con él? No, 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 para nada, ¿eh? Al contrario. No ofendemos a la gente nunca. No ofendemos a la gente, son carcajadas. Nos ofendemos nosotros. Sí, entre nosotros sí. Bueno, yo sí las ofendo de repente. Para las mujeres, porque se tontan de veras con los hombres. Entonces, ahí estamos. Les da consejos. Consejitos. Pepe, me están pidiendo, alguien me pregunta, oye, Pepe, ¿y cómo te sientes de 1985 para acá cuando empezaste en Cachún, Cachún? Lo que pasa es que, miren, hay generaciones que no se acuerdan de Cachún, Cachún. ¿No la ven cómo está ya de chueca después de tantos años? Lo que pasa es que cerré la puerta del carro y dejé la cara adentro. Es muy diferente. Es muy diferente. Qué horrible. No, muy bien, me siento muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Ahorita, pues, te ves muy mal. Mírala, mírala. Pues, sí, pero yo no me pinto el pelo. Ay, claro que no. Claro que sí. Yo soy natural. Claro que sí. Claro que sí. Soy natural. Estúpida. Te puedo marcar. Hoy te voy a arañar de abajo para arriba para que se te impete. Bueno, bueno, sí, estoy seguro que sí. Sí, pero bueno. Entonces, fantástico, ¿no? Lo digo porque es una trayectoria brutal. Cállate porque también te arañamos a ti. Todos te veíamos de chiquitos ahí en Cachún, Cachún. De chiquitos. ¿Verdad, Pablo? Mi chiquito también te veía. Pero Cachún. Pero Cachún, qué barba esta, ¿no? Qué llevada. Qué llevada. Pablo, Pepe, no, muchísimas gracias por venir. No, ahora te aguanto. No, no nos vamos. No, no nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Ahora le toca a ella. Bueno, vamos a ver quién eres tú en realidad. De seguro te vas a llamar Marta. Estamos muy contentos. Gracias. Gracias por dar un chance de llevarnos aquí un medio fuerte contigo. Pero hoy es uno con torreos, con torreos sano. Los esperamos hoy en la noche. Luis de Alba está listo. Níorca está lista. Lo que pasa es que estamos en varias, hicimos varios grupos. Unos están, hoy estamos aquí en Tijuana. Mañana estamos en Ensenada, en el Casablanca. También dos funciones. Hoy en Tijuana, en Ruz, que está sobre revolución entre la primera y la segunda. Siete y media y diez. Y mañana en Casablanca, también siete y diez de la noche en Casablanca, en Ensenada, Baja California. Ya lo saben, amigos, allá en Ensenada, si nos están viendo en este instante, pues que allá van a estar estos geniales comediantes con ustedes. Digo, la ciudad de Ensenada está... Y algo muy importante, compañía completa. Vamos todos. Vamos a estar ahí todos. Eso me dejó a mí sorprendido, porque los costos de avión son de cuidado, ¿no? Es un esfuerzo impresionante. ¿Por qué crees que estoy así? Es el estrés que... Sí, sí, no manches. Oye, me piden, por favor, que no nos podemos ir sin que Pepe Magaña nos cuente un chiste. Pepe, por favor, pues es lo tuyo, ¿no? A ver, te salen de la bolsa. El niño que llega... Hay niños muy inquietos, hay niños hiperactivos que no, que baja de ahí, que deja eso. ¡Má! Dice, ¡má! Porque yo soy blanco, toda amarilla y mi papá negro. Le dice, ay, hijo, si supieras cómo estuvo mi estudia soltera, antes di que no ladras. ¡Má! Eso está bonito, no te lo conocía. Cuéntate el del toro, el que me... El toro, el que está en el espejo. Ay, no, pero mejor les voy a contar otro muy maravilloso. Uno muy maravilloso, que le dije a mi mamá un día, mamá, mamá, ¿qué crees? Ya me gustan las chicas. Y me dice, mamá, qué bueno, mi hijito. Le digo, ay, sí, porque las grandes me las... El del toro no era más... Pero le apúrate que tenemos que ir por sus haitianos. Bueno, es que el toro iba muy espléndido caminando por el campo y todo, y de repente... Espérate, espérate. No, 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 está bien. No, 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 para porque traigo aquí. Entonces, iba caminando muy espléndido y veo un espejo. El toro. El toro, fuertote. Fuertote el toro. Fuertote y maravilloso. Ay, pero parezco una vaca. Era el toro gay. Era un toro... Es que ahorita no se puede parar porque, de broma, mira, súmate. Traigo, me metí... De todo lo que le estuve haciendo... No sé qué cosas me está metiendo. Le metí el teléfono, los anteojos, todo lo que trae ahí. Y así nos hacemos en escena, bromas. Y hasta en cuatro bocinas. No me puedo mover. Ay, no, ya, vámonos por los haitianos. Ya, cántale. Vámonos a la línea. Señores, ya nos vamos. Ahora sí vamos a pasar a la programación. Clasificación C. Señores, ha sido un placer, Pepe Magaña. Pepe Magaña, muchísimas gracias por honrados con tu visita. Allá nos vemos. Por favor, repite el horario y el día de las presentaciones. Tanto aquí como en Ensenada. Es hoy en Tijuana, en Rush, que está sobre revolución entre la primera y la segunda. Siete y media y diez de la noche. Hoy aquí en Tijuana, para que le diga a toda la gente, a toda la raza que se descuelgue, la semecieta por tercera ocasión. Y mañana, sábado primero de octubre, estamos en Ensenada, en el lugar Casablanca. También dos funciones, único día. En Ensenada es la primera vez que se presenta la semecieta y aquí en Tijuana es la tercera ocasión porque el público lo pidió. Pepe Magaña, muchas gracias, Pablo Chen. Gracias. Les agradecemos su visita y les damos mucho éxito. Nos vemos esta noche. Muchas gracias. Regresa a mi teléfono que nos tienes allá atrás. Oye, y seguro era de los Motorola, de esos de la radio, ¿te acuerdas? Sí, no, dame mi teléfono, es grosero. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos con más aquí a Convocado Mañana.